El desventura ya empezó con la cuestión de que es el primer comentario Que loco Calmado, vamos a poner esto aquí Ya está, así veo también los comentarios Hola Furitos, ¿cómo están? Estoy recién almorzada, por eso es que necesitaba algo canquilo Y como es canquilo, me gustó Sí, esa es mi super explicación Bueno, resulta de que de la última vez que estuvimos Que hubo directo de Stardew Valley Me quedé así haciendo un par de cositas Porque yo como que lo voy adelantando en el calendario Dependiendo de qué día festivo está más cerca Y bueno, está más cerca el cuestión de los espíritus Vamos a ver qué cama que mandaron Te envío una verdura cultivada en nuestro pequeño jardín tercero Seguramente tendrás más verduras que las que necesitas Pero bueno, Caroline Qué raro que me mandara algo ella Pero bueno, es lo que hay Miren, ahí les voy a mostrar No sé si es hoy día o es mañana la cuestión de los espíritus Pero la cosa es de que estuve en realidad Para que no crean de que se perdieron de mucho Lo único que estuve haciendo fue pescar Pescar, 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 pescar Aburrirme pescando así Gracias a eso también En la zona de pesca Aquí Pesquera, ahí está Ahí ya puse algunos pechellitos Ahí yo los pesqué Solita, solita Así soy tan bacana Bueno, la cosa es de que De algunos me faltan muy pocas cositas De otros me faltan más Pero bueno Así es como vamos ¿De dónde es la patata? Creo que es de primavera No sé, no me acuerdo Oh, la zorrita linda Oh, esta pet Adulador El de aventura A ver No tengo nada más que recoger Ah, sí, me falta aquí Bueno, estamos a punto de que se nos venga el invierno Porque para los que no sepan El calendario termina en los 28 O sea, todos los meses en realidad tienen la misma cantidad de días aquí Y todos los 28 termina el mes Así que justo Parece que mañana es la de los espíritus A ver, calma Vamos a ir a revisar Eso, por favor Recuérdenme que tengo que comprarme un maldito calendario Porque un hueveo el El tener que... ¿Qué? Ah, están preparando al festival Ya Hoy día seguramente a la noche Porque tengo entendido Sí, era a la noche esta cuestión A la noche podemos ir para aquel... Para ir al festival de los espíritus ¿Se loco todo? Se loco Hola presa, digo tico Para los que no sepan En Discord en realidad se hace mucho desorden Para los que no han entrado así al Discord Deberían entrar Porque de vez en cuando yo entro Y si la situación que está pasando es muy idiota Yo termino haciendo una ilustración Que demuestre lo extraño que somos en el Discord Ahí yo creo que voy a poner después la imagencita Ahí para que la vean Para que sepan a qué me refiero Que hasta hace poco se querían comer al tico, weón Y... Y bueno, yo estaba un poquito a favor Porque el tico se ve delicioso, weón Tan adorable y tiernito Como decían Eh... Estas cosas ya tengo como ciento y tantas Así que todas estas las voy a vender Esta Y esta Y esta Todo lo que tenga que ver con esas semillas Porque como ya tengo de esas semillas No las necesito Se fueron Porque necesito dinero Ya que aparte de eso Como estuve pescando tanto Me salió acá que el caballero El señor pescador hermoso Precioso Maravilloso Que tenemos aquí En este pueblo ¿Qué? Bueno, ¿qué tenemos en este pueblo? Me mandó una carta Diciéndome de que había creado una Caña de pescar mucho mejor De la que tenía yo Entonces yo dije Ya, pues bueno, vamos Y que pues estaba 1800 Y tengo 1300 Y de hecho Me pasó algo más estúpido aún Yo creo que por eso Quizá les moleste un poco De que me pasara algo estúpido Justo cuando ustedes no estaban Pero bueno Es lo que hay A mí en realidad siempre me pasan Cosas estúpidas Es de serie, ¿ya? Oh, estoy con el puta De haber calmado Eh Star Star Deo Vale Veamos si se cambia Porque tengo entendido Que esta cuestión No se cambia ahí Tan fácilmente Debería cambiarse ahora El nombre Pero ya que Bueno, puse mal el nombre En Steam ¿Qué tanto? Ah Eh La cosa de que me pasó Algo re idiota Me pasan cosas idiotas Todo el tiempo Mirenme Pues y ahora me acaba De pasar algo estúpido Por la chucha Algún día Yo voy a ser normal Y especial Y ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Ya, ok Eh Este Ah Los moraditos Capaz que me sirve Calmation, calmation Que hay un tipo de sustancia Que me falta Que es de las que dan los árboles ¿Cachai? Esta es la brea de pino ¿Cachai? Pero a mí me falta una Eh Especial Acá está Y ahí parece que está el árbol Que necesito Está ahí abajo Estos Ah la wea Ahí sí Ya está Ya ese no lo puedo talar Pero voy a tener que talar Todos los demás Bueno Eh Les sigo contando Resultó Que Se me olvidó Que chucha Ah sí De que iba a comprar Tenía suficiente Para comprar Esa Esa caña de pescar Y voy donde el pescador Y resulta que el pescador Me dice Ya acá está la caña Y en vez de yo bajar Hasta lo último Por ejemplo así Va a ir bajando Así en la cuestión Para ver Los artículos que tiene Y compro la primera Y la primera Era la misma caña De bambú Que tenía Y cuando veo Una más abajo Está la caña nueva Y yo Conches Y me quedé Sin plata Y por más que pesqué Lo más rápido Que pude Pese ahí Cada tres peces Me daban cien Entonces no Ya no Ya ya Hay caché De que la había cagado Y cuando no Pues todo Le pasa La chiquizu No es justo ¿Cómo la gente esa Que es Lista Que dice Hay árboles Hongos Intenta Cosecharlas Con Cuestión De la sabio Árboles De hongo No pero es que No lo necesito Porque tengo Acá yo Le dije A nuestro amigo Conejo feo Conejo con cáncer Le dije De que me trajera Honguitos Me trajera Acá Yampas Y me las trajo Y las guardo Acá Ya Miren Lo que me va faltando Es Todas las cosas De primavera Ah la papa Si era de primavera Eh Me faltan Cosas animales Que eso Es difícil Que lo tenga Sin animales Más cosas animales O de árboles También es difícil Eh Me falta De manualidades Solamente las de invierno Y ahora va a tocar invierno Así que va a ser fácil Tenerla Después me toca Peces Que eso va a ser Un hueveo Después Pagar los diez mil Y pagar los veinticinco mil Y acá Son cosas varias Necesito un conejo La vinera De hecho la necesito La voy a hacer Pronto La granada Esa se saca De otro lado Esto es de cerdo Esto con huevos No tengo cocina Estas dos cosas Con cocina Nomás Esta amapola Creo que es Primavera Este creo que en el bosque Sombrío Algo así Y esta Bueno De arce Es de uno de los tantos árboles Y acá pluma de pato Así que estoy bastante caga Es como que Me están diciendo por todos lados Que necesito animales Ay Es que no quiero ser como esa loca Como la La de las ubres No Porque Porque ella está loca Ella cosecha Cosecha furros Y Y No Eso no se hace Puta No puedo ir para allá Así que voy a ir para abajo A ver que se cuece Ah Podríamos ir a talar Un poquito Un rato Ya que no estamos En condiciones De poder ir a A A mironiar Que me van diciendo Me las trajo Hola May Tuve un puto calambre El Jack Hola Jack Que dice Hola Majestad Ah Llegó la May May Yo pensé que ya no Ya no llegaba Ya no iba a estar Que bueno que estás Oh Verdad Miren Oh 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 por Dios Es 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 hermoso Oh 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 Ah 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 No mentira Mentira Wow Yo no había visto De estos Wow Pensé que eran Conmodo Alguna We Oh Dios mío Esta si que es La Kayampa Master Así como que La mejor de todas Y we Hola No la quiero talar Por nada del mundo Si no la talo En invierno Se morirá Si ya volví De mi viaje Si se me que habías vuelto A lo que me refiero Era de que no ibas a alcanzar Porque pensé que te habías ido A tener que ir a dormir Si usa la lata Vengo de comer con mi mami Y mi mami Siempre que como con ella Me da mucha comida Entonces Ahora estoy Estoy Como que devolviéndome la comida Pero feliz ¿Eh? Y el Jack parece que está liseado Fray Fray Por Jack Vamos a talare Porque no tenemos Mucho que hacer Mientras esperamos Para poder ir al festival Además Ni siquiera tengo algo Como para verme spooky Ah Podríamos ir Podríamos ir donde el ratón Vendedor de sombreros A ver si es que tiene algo Como para que yo vaya Así como Mala Onda Así Lo más chistoso Es que estamos en octubre Y voy a pasar por la época De lo La cuestión de espíritu Este bien Podría ser un Un tipo especial De Halloween Weón Pero no Porque no da mello Porque yo no juego Cosas de mello No, no, no No, no, no La gran callampa No Ya me hice Que hacen wea Weo Yo paseo Por aquí Yo paseo Por aquí A ver Tengo que ir por acá Es el día de la callampa Si señor No puedo Con tanto dulzor Dios mío No No puedo hacer eso Weón Bueno Está bien Yo le agregué la frase ¿Y qué? A ver ¿Y qué? ¿Por dónde era? Vamos a ver El ratón Chicheñor Bien Vamos a ver ¿Qué tienes para mi cariño? Hola mijo A ver Tiene un moño Una flor Casquete azul Gorro de Capitán Buuuh Son re feos Pues no Ninguno me sirve Olvídelo No Se va el Jack No mueras Jack Puta No tengo un meme Contrario al It's alive Porque Tendría que poner uno It's dead Este weón Me está haciendo clip Por cada caga Que digo Weón Que chucha Yo no digo Tanta wea ¿Cierto? Dígame por favor Que sí Me voy a poner como Voyag Dígame por favor Que soy bueno Dígame por favor Que no soy tan idiota Diría yo Vamos a destruir Todo esto Porque de todos modos En invierno Se va a desaparecer Así que Aquí andamos con wea Al menos no morí Por el calambre De la pantorrilla Nadie se muere Por un calambre Wea A ver Y me empiezan A parecer puras Noticias No, mentira A ver Ya son las 19 Que a poquito Lo peor de todos Es que va a ser Súper rápido Porque yo me sé De memoria Igual El horrible Laberinto Que tienen ahí Malísimo Por cierto Voy a guardar Las cosas ¿Por qué guardo la piedra aquí Si la piedra va acá? Y esto lo Boto Ahora sí Estuve a punto de irme a dormir No tienen idea de cuántas veces me pasó eso De que yo decía Estoy esperando ese día especial Y de repente era el día especial Y como en este por ejemplo Tienes que esperar hasta la noche para poder pasarlo Me olvidaba y me iba a dormir Yo conchesumare Cuando me daba cuenta obviamente ya era tarde Pero es horrible esa sensación De sentirte tan imbécil De que estuviste esperando una wea Y justo cuando ya llega Se te pasa No No, simplemente no Y este de acá Lo vamos a botar también Ah, a las 22 entonces O a las 20 Ya ni sé ¿A qué hora empieza el festival, weón? Quiero que empiece el festival Porque yo ya estoy lista aquí con mi smoking Preparada para la ocasión Ay, me duele mucho la guancita A ver si Por cierto Estaba pensando en qué Qué serie, por así decir Empezar primero Que tenga que ver con Con invitados Porque hasta ahora Los que voy a tener así como más recurrentes Son el Kitsu y el Kirios Porque son los que tienen Los mismos juegos que tengo ¡Eh! Ya empezó ¡Vamos! ¡Eh! 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 Vámonos ¿Qué tal me veo? ¿Me veo horripilante? ¿En serio? ¡No! ¡Me siento fea! Mentira Bueno Hablo con todos los personajes Porque eso es algo que nunca he hecho Antes de ir a la cuestión ahí con el coso Vamos a ir por ti a uno Yo me apunto a todos los eventos que tengan papeo gratis Eso sí No me verás entrar jamás en el laberinto encantado Oh, bueno ¡Hola, primo del maro! Oh, oh Hola, Shizu Hace fresquito, ¿verdad? ¿Quieres un abrazo? Es muy divertido cocinar con calabaza ¿Qué fruta tan interesante? La calabaza era una fruta, weón Oh, no tenía idea Hace horas que no veo a Maru Espero que esté bien Oh, papá sobreprotector Bueno, el invierno está a la vuelta de la esquina Es un buen momento para acumular madera y piedras ¿Qué me estás queriendo decir? Mira, que tú eres igual que el otro weón Que el dueño de la tienda También estoy pensando en pegar todo el tiempo ¡Uy, hermosito! ¡Cochita más linda! Dice Una de mis masas de iridio Acabaría enseguida con esas cosas ¡Ah, perdone usted! Venía hacia mí ¡Lo siento! ¡Me puse nerviosa! A ver ¿Qué? ¡Milo! ¿Por qué me dejó la puerta abierta? ¿Viste? Me escucha todo el mundo gritar Y luego me da vergüenza salir a la calle ¡Hola! ¿Y tú todavía no te mueres? Vincent está enfadado Porque no le dejo ir al laberinto encantado Pero solo es un niño Yo quiero rogar No mentiras Me asusto con muchas facilidades Creo que dejaré el laberinto encantado a los jóvenes ¡Uy, qué onda! Si no es terrible Hola, lo siento Tengo la boca llena de moras ¿Qué? ¿Me querías besar? ¡Pero prima! ¿Te gustan las lámparas de calabaza? Esta la he fabricado yo No te hablaré Hola, Vincent Mi madre no me deja ir al laberinto ¡Oh! Maricón Buenas tardes, Jesus Te has aventurado ya al laberinto encantado Da bastante miedo ¡Uy! Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí No supe qué decirle No pude decirle nada Me puse nerviosa ¡Ah, Dios mío! Ah, tendré que ir después No tengo ni idea Por qué caminan estos esqueletos ¡Qué mal rollo! Aunque molan bastante No te acerques demasiado a la jaula Eh, usted es bacán Bien, vamos ¡Ah, me asusté! ¿Por qué no queda cerveza de calabaza? Fui brutalmente ignorada ¡Auch! Eso dolió Eso dolió Nada de esto me interesa Pero tía Manny Quiero ir al laberinto No me da miedo Hola, Isisú ¿Has tenido un otoño productivo? Empieza a ser bastante frío Los cultivos no aguantarán mucho más No sé En realidad, acá me compraría Este Pero no tengo cinco lucas ¡Ah! Tengo demasiado miedo Porque eres una puta Perdón Perdón Disculpen por decir eso Disculpen No sé si se acuerdan De la escena En la que la En la que Esta cuestión de la bruja La bruja de Blair Así cuando el tipo está así Y empieza Y ahí termina la película Me has encontrado La verdad es que tengo tanto miedo De que he venido a esconderme aquí No se lo digas a nadie ¡Ja! Carneros ¡Mira, tico! Acá está tu tío Vamos a ver Uy Hola ¿Cómo estás? Creo que ya he pasado por aquí No Espera Bueno Pierde de un solo Con esto debería ser el saludo ¡Eh! No, mentira ¿Qué tal? El vapor de este caldero Hace que mi cabeza De vueltas Pero no puedo alejarme ¡Uh! Esta se está pegando Un fiestón aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Verdad? Se parece a Agor El de allí El carnero ¿Qué pasa? Hay algo raro Pero por esta zona Pero ¿Cómo llego hasta allí? Tiene que haber un pasaje secreto en alguna parte ¡Oh, le hermoso! No puedo seguir Arañas ¡Qué horrible! Les soy sincera Por más falsas que sean Si yo veo unas weas así de grande Así como de mi tamaño Sean falsas o de verdad Bueno, si de verdad es obvio Pero Si son falsas Me da lo mismo Yo no me acerco Qué raro Aquí solo hay un callejón Sin salida Pero juraría que alguien Iba adelante de mí Cuando he entrado al laberinto ¿Dónde se habrá metido? ¡Oh! ¿Cómo lo hice? Miren Ahí están ellos dos Pero no se puede hablar con ellos Bien ¡Dinero! Esta se vende como por tres lucas Una wea así A ver ¿Qué me dicen? ¿Por qué le dicen Sensei al Kiryu, weón? Ah, manos en el suelo Que te noquean cuando pasas No, la verdad Es de que las manos Yo cuando era chica Tenía una Una pesadilla Que era súper recurrente Era horrible Era Un Una especie de barrio así Como onda el chavo Así que parecía Como un piso así Como circular Y ahí se veía en casa Y tal Y luego Todo lo demás Era negro Pero negro, negro, negro Así Oscuridad absoluta Y yo de una zona negra Salgo yo con mis primas Íbamos caminando Y de repente justo en el centro Había un hoyito Y de ahí salía una mano Y me agarraba Y mis primas Seguían caminando Nomás Pues yo por mientras era jala Por esa cuestión Era horrible Siempre despertaba Una vez que me agarraba Y me botaba Esa era mi pesadilla Noquean No, nalguean Ah, chucha Sorry Bueno Y esto es todo Lo que tenemos Para el festival Así que Nos vamos para la casa Que se viene el invierno Loco Ay, mira que bonito Pasó por ahí Ok Nos vamos a hacer el tuto Ah, no Calmado Primero Voy a vender la calabaza Porque en realidad Para serles sinceros No sirve de nada O sea, por lo menos Plata nos van a dar Así que vamos Y nos vamos a hacer el tuto No sé Yo a mí Al menos cuando era chica Tenía muchas pesadillas Muchas Recuerdo varias de ellas Porque fueron No, eran pesadillas De una vez Eran pesadillas recurrentes Y eso era terrible Mi mamá de hecho Decía de que Cuando era chica Tendía a hablar Y a veces hasta gritar Mientras soñaba Yo al menos Escucho a una niña Estar gritando Yo, no sé La sacrifico Bueno He encargado Demasiado material Para mi jardín Seguro que tú Puedes darle buen uso Cuídate Jodi Gracias Pero no me va a servir Al menos estos meses Porque Porque Es invierno Y en invierno No se puede hacer mucho En realidad Eso es lo único malo Lo único que puedes hacer Es plantar exclusivamente Las semillas que se hacen Se crean en invierno Nada más Qué mal Juju Da ese sueño Sí Es terrible Otro sueño También muy recurrente No sé si alguno De ustedes Recuerda Plaza Sésamo Bueno A mí me encantaba Ese programa Me encantaba Pero No sé por qué Le tenía mucho miedo Al pájaro amarillo Grandote Se supone que era súper Buena onda Súper educado Súper simpático Todas las leceras Pero yo no podía Confiar en él De hecho Todos los sueños Que tenía con él Eran de que me robaban A mi hermano A mi hermano menor Que me lo robaba Y se lo llevaba así Como que se llevaba A varios niños Y se lo llevaba a él Y para mí En ese entonces Yo era Él era mi primer hermano menor Entonces para mí Era No mi hermanito Mi hermanito Es todo para mí Es mi hermanito Entonces para mí Era como el mayor miedo Era que me quitaran A mi hermano A ver a quién le va más Es domingo Así que voy a ver Si la señora esta Está vendiendo cosas Que nunca está de más Y esa era otra De las pesadillas Que tenía De hecho No solamente Pasaba eso Sino de que Yo le tenía Mucho miedo al pájaro Pero aún así Me atrevía a empujarlo Porque esa era La gran cosa Que hacía Cuando era chica Empujar Me atreví a empujarlo Y correr A buscar a mi hermano Y encontrar una sala Donde estaba llena de niños Y cada vez que abrazaba Un niño Pensando que era el Felipe Me daba cuenta Que era otro niño En realidad Ah mira Esto me sirve El queso de cabra Me sirve Nada más me sirve No Parece que el brote De ruido Bardo parece que me sirve Ahí voy a ver Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah sí De que me equivocaba Un montón de veces Incluso recuerdo Como Al abrazar A uno de los niños Y me llevaba A tirar al piso Lo abrazaba Y cuando les veía la cara Decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me equivoco? Así Y era como que muy loco Equivocarte de hermano Y todas las veces Era 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 muy raro Puedo escuchar Pero me va mal El audio El video Ah no te preocupes Al menos Al Al YouTube Va Va a salir bien Se me sigue devolviendo La comida Que atro Eh Tenemos algo para mí Bueno Este es el último día Busco a alguien Que me traiga 35 unidades De mena de cobre Ah pero Cuando se la entregan Al Clint Siempre hay algún Tipo de problema Así que no Paso Tendrás calendario Ya no quiero Tener que venir acá Oh Oh Venden peces Pero Pero ¿Qué onda? ¿Desde cuándo? Yo me acordaba Que llegaba Hasta los árboles Nomás Anchoa Sardina Sardina ¿Vola? Bueno Pepino de mar Avellana Berenjena Y toda la hueá Bueno Supongo que De algún modo Las cosas que yo vendo Las vende él ¿Será eso? Bueno Yo lo que necesito Es un calendario Tendrás un calendario Tendrás un calendario A ver A ver A ver A ver No Parece que lo vende La Robin Vamos a ir a ver Bueno Entonces Te voy a ir contando Cositas Para que así Te sirva de algo El 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 Directo Voy a seguir contando Pesadillas Ya que estamos Con la idea Del terror Y weas Así Vamos a contar eso Vamos a hablar Sobre pesadillas Eventos paranormales ¿Qué les parece? Porque al menos a mí Cuando era chica Bueno yo Para los que no sepan Yo crecí Y nací En la octava región De Chile En Chillán Entonces Nosotros De hecho Detrás de mi casa Era full campo O sea Eh Esa Había ¿Cómo se llama esto? Había de todo Pero de cosas de campo O sea No iba a haber edificios Ni cuestiones así Hoy en día Hay hasta un colegio detrás Hay un Un hospital Hay caleta cuestiones Pero al menos En ese entonces En el que Cuando yo era chica Era la nada O sea De hecho Si tú caminabas Mucho 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 Rato Hacia el campo Terminabas llegando A como un huerto De moras Me acuerdo de hecho Que yo iba con Canastitas Con mi Con mi Tía Que es bueno En ese entonces Mi tía tenía ¿Cuánto? 15 años 15, 16 años Porque de hecho Algo muy chistoso Que pasó Es que mi mamá Al mismo tiempo Que tuvo a la Elena Que es mi hermana mayor Tuvo también Mi abuela Tuvo a la hermana De mi mamá A la maca Entonces Estas dos se criaron Como si fueran hermanas Pero lo más chistoso Es que una es la tía De la otra Si es muy random En realidad El tema de mi familia Es muy random Nada pues La cosa es que A mi me pasaban Muchas tonteras Justamente por ser campo A veces pasan Leceras Pues me acuerdo Que una vez Atrás de mi casa Habían empezado Habían tirado Como un montón De Eh el calendario Me lo llevo Habían tirado Habían tirado Un montón De cajitas Así como Armables Y nosotros Con mis amigos Estábamos así Oh que choro Y vamos a jugar Con ellas Entonces claro Al frente de nuestras casas Estábamos jugando Le metíamos barro Distintos tipos de hierbas Porque también allá En cada Antejardín Que tiene cada casa Todas están llenas De plantas Pero de plantas Que te dan No sé Pues mi abuela Tenía romero Tenía hasta Un tomatero Tenía puesto ahí Y de repente Si me No sé Me dolió el estómago Ella me decía Saca una rama De allá afuera Y te le echa ya el té Y yo sigo ¿En serio? Sí, sí, sí Y yo Bueno Y me decía Y era romero Así que La cosa es de que Ya fui Estábamos jugando Con las plantitas Y me dicen a mí Ve a buscar más Más cajitas Y yo digo Ya vos Vamos Vamos a darle Y me doy la vuelta O sea Estaban acá Las casas Y eran una corría Yo me daba la vuelta Y llegaba Al potrero Que así le decíamos Que acá había una cancha gigante Y luego acá Habían tirado como la basura Ya pues voy tranquila Estoy ahí Feliz Recogiendo Todas las cajitas Que encontraba Y de repente Lenta Pero muy lentamente Porque cualquiera diría Ya esta cuestión Es re normal Porque Eso suele pasar Pero no Fue muy lentamente Se levantaron Las cajas Y empezaron a hacer esto Así Miren el mouse Empezaron a hacer esto Pero una Una así Una atrás de la otra Así Y yo Les juro que en ese momento Yo vi eso Me quedé un rato Así para asegurarme De lo que estaba viendo Porque no estaba del todo Segura de lo que estaba mirando Y después de verlo Yo ya dije No Y salí corriendo Pero así tan rápido Porque en ese entonces Era mucho más larguirucha Entonces salí corriendo Y cuando llego Les digo a mis amigos Que todo lo que había pasado Lo que había visto Y dijeron Es el diablo Es el diablo Que me había venido El diablo Una cosa así Y al mismo tiempo Todos cerramos las puertas De nuestras casas Todos nos habíamos metido A la casa así Y mirábamos por las ventanas Como pensando Que iba a venir el diablo Así porque yo lo había Lo había interrumpido O alguna wea así Pero para mí fue atroz O sea hasta el día de hoy Lo recuerdo Porque fue tan nítido El ver como las cajas Se levantaban de la nada Ni siquiera había Un viento fuerte Como para decir Loco Las cajas empezaron A revolotearse así Porque se estaba haciendo Un remolino Cosa que yo conocía Porque a veces Había un remolino Incluso chicos De hecho una vez Un amigo Yo estaba jugando Re tranquila Y me doy la vuelta Y acá Acá tenía un remolino Acá uno Grandecito Entonces él me empuja Y se tira Él adentro El remolino Entonces es como Que se rompe Eso no sé Por qué pasó Pero bueno Se metió adentro Y como que se rompió El remolino El oro quedó lleno De tierra De hecho La cosa es que Yo ya conocía El tema De cómo funcionaban Los remolinos Entonces el verlo Así tan lentamente Yo sabía Que esa wea No era Lo normal Entonces ¿Qué es lo que es? De primavera Cajas vivientes Cajas juguetones No Para mí fue horrible ¿Y qué más puedo hacer? Ah Puedo ir a comprarme La caña ahora Y aprovechamos de pescar Para que sigamos conversando Déjenme Esto Esto Y Nada más Porque esta la voy a dejar acá No Es más La voy a tirar Porque si no Voy a seguir cuidando con ella Ya está Vamos Ah Y así con las cosas Paranormales A mí me han pasado Igual otras cosas Pero no las voy a hablar Así al tiro Porque Ahora creo que por el tema Ya me estoy asustando sola Y creo que estaría mejor Con el cocho Lo bueno Es que el cocho Llega justamente El 31 O sea No Llega el 30 Así que va a estar para el 31 Así que igual es chorro Si quieren Hasta podríamos hacer O el 30 O el 31 Un directo con el cocho Para que así No dejemos volar El El Halloween Así sin nada Se supone Que yo iba a tener listo Un cómic Pero no Una tira Sino un cómic entero Para ese entonces Pero bueno El tiempo No me dio O sea Todavía estoy a tiempo Pero también estoy terminando Cuestión de mi hermana Entonces Todo un deseo Ya está Vamos a pescar Coyo Spooky Scopy ¿Qué onda Weón Es Spooky Scopy No sé si tienen así Por amor a Dios Justo haces un leave Mientras me baño Ahora sé cómo se siente El Fona No lo hice con maldad Lo juro Oigan También voy a necesitar Que empiecen a invitar Un poquito más de gente Porque como que Nos hemos achicado Un poco en personal Aquí Quizás porque no he podido Gritar tanto No sé que Parece que eso es lo que más Le gusta cuando yo sufro Weón Pero no puedo estar sufriendo Todo el tiempo ¿Saben? La weón De la dislexia Ahora que me acuerdo Yo al Ginny Le debo Le debo Su referencia Weón Tengo que hacerle Su referencia Bueno en realidad Debo tantas cuestiones Esa Puta No quiero pepino Quiero un atún Estamos esperando Para tener Nos descubrió Mi referencia ¿De qué? De tu personaje Te lo habías ganado Un día Creo que fue una De las primeras Cosas que te ganaste No, no La primera Que te ganaste Fue una Una tira Ya llegué De la escuela ¿Qué onda perros? Esa Bananín Acá Nos pusimos Spooky Un rato Pero ahora Ya no tanto Porque si no Me asusto yo Y no me gusta Asustarme La verdad No es divertido Ya Necesito Un atún ¿Dónde puedo Pescar un atún? Oye Si el banana ¿Por qué tan tarde Del colegio? Bueno De que Están en otra En otro país Así que no tengo idea De cómo es el tema Ya Con el horario A ver Voy a intentar Pescar desde acá A ver si consigo Pescar un atún Spooky Ven para acá Yo puedo Yo puedo Yo puedo Háganme porras Yo puedo Pescar un atún Pescado de mierda Weón No 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 Oh Oh Super pepino Weón Con lo que me cargan Los pepinos Pero un super pepino Loco El pedazo El pedazo de traducción Que me ponen Vamos Chizu Vamos Sí Lo lograste Gracias Ginín No No te escapes No 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 Quédate ahí nomás Quédate ahí nomás No te muevas Puta No es el que estoy buscando Estoy buscando Un atún solo No Atún blanco Ninguna cuestión Pepinazo Pepinazo Oye Los pepinos Se mueven No 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 Es que seguramente Esa es la culebra Que hay que agarrar A la wea Me voy a comer Ay no hablen de comida Ahora que tengo Ay se me está devolviendo Todo lo que comí Wean No 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 Vuelve a mí Vuelve a mí No No Pucha Necesito una Mejor cosa Comiste algo en malestar No Comí demasiado Eso fue lo que pasó Ay Me dolió la guatita Vamos vamos Por favor Solo un atún Si solo necesito Un maldito atún Es todo lo que quiero Un maldito atún Cuéntense algo ¿Qué fue eso? Aún no está Mi comida Vamos tía Vamos tía Oh la mei Solo quiero un atún Ay Ay ¿Qué fue eso? Ah El tipito Se fue No 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 te vayas No Pesco de mierda Por favor Que no sea Que no sea un pepino Por favor Que no sea un pepino Me voy a enojar Mucho Si esta hueá Un pepino No Chao Me enojé Me enojé Estoy enojada Te he visto Te he visto hacer cosas El ratito libre Ahí Me pongo Con la cosa Se viene el invierno Loco Sienten la brisa Sienten el chío Conchetumar El potasio No funcionó Ay Dios Pucha Sería bueno Ponerse spookies Pero les juro De que no 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 me manejo Bien con los temas De terror Ya de hecho Les recordar Esas pesadillas Que les conté Ya me da Como Me da como Cositas Voy a vender Los que tengan Un Una estrella Nos fuimos A Tuto Oh Está todo chío ¿Qué dicen? Pesadillas Invierno Ya siento El calor Que me proporciona Mi guatita Pucha Me perdí Las cosas Interesantes Lo siento Pero podemos contar Otro tipo de cosas Que no tengan Tanto que ver Con terror Pero si tengan Algún temita oscuro No sé Ahí vamos a ver De que es un poco complicado Lo que estoy feliz Es de que el cocho Por lo menos Va a llegar Para cuando Toca asustar A los niños Hubo un año En el que él estuvo Y que compremos Una máscara De un duende Bien feo Y el cocho Se ponía arriba En el balcón Mientras que yo estaba Esperando abajo En la puerta Y el cocho Aparecía así De repente Como el duende Malvado Y asustaba Y asustaba a los pendejos Y le apuntaba así A la puerta De la casa Para que luego yo Pegara un tremendo grito Y abriera la puerta Y me daba mucha risa Porque había niños A los que los veía Que los papás le decían Pero vamos Vamos Y el niño Tiraba con fuerza Porque no quería Acercarse a la casa Donde estaba el duende Era demasiado hermoso O sea ver a los niños Re cagarse de miedo Así Los papás estaban Obviamente Estaban cagados de risa O sea para ellos Era muy chistoso Lo que estaba pasando Pero los niños Yo creo que Alguno habrá quedado Con pesadillas Con esa cuestión Pero bueno Es que de eso Se trata Halloween O sea Ya perdió Todo su significado Con el tema De los espíritus Y toda esa lecera Acá Halloween Tiene que ser O al menos para mí Halloween Tiene que ser Algo en el que Tienes que tener miedo O sea Tienes que Tienes como Superarlo Si quería alguna hueá Yo no lo podía superar Nunca Pero ahí están ¿Qué me ponen? Pucha desventuridad Para la otra Lo hago más temprano Ya Lo que pasa Es que como estaba Comiendo donde mi mamá No pensé En hacer el directo Tan rápido O sea Apenas se fueron Ya estoy haciendo El directo O sea Apenas me fui Apenas llegué A la hueá Como sea Dice Oh Llegó mi Coyo Coyito Coyito lindo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a insultarlos A todos? ¿Cómo es de costumbre? La leyenda es cierta Volviste a romper Potos Dios mío Yo aquí Re feliz Así Re tranquila Y llega Mi coche Y listo Se Se Detona todo Por eso Él entero Detonado Mi coche Ay Dios mío ¿Qué se le va a hacer? Mis niños Giniculiao Lo primero ¿Por qué Tu primer comentario Tiene que ser Giniculiao? Giniculiao 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 Deja de enrollarte Alrededor de mi pololo Dice Te envío una verdura Cultivada En nuestro pequeño jardín Hoy otra vez ¿Por qué tanta papa? Señora ¿Qué onda? Él tiene un problema Con la papa Ay pero no tengo No tengo las semillas Necesarias por la cresta Ya voy a tener que ir A pasearme Vamos a pasear un rato ¿Qué dice? Siempre Cada octubre La gran calabaza Me trae de la bola No ¿Por qué? ¿Por qué? Me pone todo hat ¿Te pones sombrero? Amor Eres muy extraño Porque Uh salseo Claro Desventura Ahora te voy a quedar Solamente porque está El cocho ¿No? Ay si nadie se queda Por mí Bueno Ya se ha quedado Hasta ahora Así que no tengo nada Que andarme quejando Ahí hay otra Es horrible El primer invierno Porque nunca se encuentra Lo que uno necesita No No hay por aquí Gorro Cállate zorro Ah no sé No sé No sé A mí Usted Tiene que venir acá No puedo decir Ni una hueá No puedo decir nada Ah por cierto Niego absolutamente Todo lo que te pueden llegar A decir estos furros De lo que yo haya hablado Dicho O mencionado En cualquier tipo de directo O situación Situación U ocasión Ojo Puta pero no hay ninguna En serio No va a haber ninguna De las frutas Que necesito Por la cresta No Milín El milín ya ni me pesca Max el milín está triste ¿Por qué no te tiene aquí? Cayó en depresión El pobrecito No Ningún clip Oye Oye ¿A quién? Te voy a banear Te voy a banear Yo los baneo No Si mi coche No está acostumbrado Al Twitch Puta no muere Mucha la wea Listo Ah No No ¿Qué están haciendo? No 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 Por Dios Ya Se van a ir al rincón Listo Se fueron Todos los que me acusaron Por osicones Se van a ir al rincón Weón Dos días En el rincón Por osicones Kirio 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 Weón Weón Traidor de mierda Traidor Traidor No Maricón Maricón No Dios mío No pueden ser tan chuecos No pueden ser tan chuecos No Me van a sacar la chucha Por culpa de ustedes No Igual estoy muteado Ya Ya A ver Weón Ya A ver Muteado Va a ser poco Al lado de la hueá Que te voy a poner No Cabro Acaban de sentenciarme Le gustaba De que hiciera directos Ya no voy a hacer Ay Dios mío No Amor Amor Todo es Es humor Es chiste Nada En serio Cuchito Cuchito Recuerda que el humor Tiene muchas Muchas caras Cuchito Amor Oh fuck Ven lo que provocan Yo pensé que ustedes me querían Pero ahora veo que no Porque quieren Me han sentenciado a muerte Ay Dios mío Ay Es que no No es que yo no tenga cuidado Con lo que diga Lo que pasa es de que Pucha Uno está hablando Ahí tranquilo Y cree que está hablando Con amigo Ahí De repente Así tipo casual Ahí Y se le olvida Que está hablando Con furros Somos hijos De Remil Remil Tía yo la amo En secreto Ay Qué linda Por lo menos Hasta ahora No he visto que suba Ninguno de los clips Así que ya Te perdono Mira Kirios Tu polola Me acaba de decir Que me ama Chúpala Kirios Juliado Te voy a ir Solamente te voy a mandar Al rincón Solamente Por rabia ¿Cómo chucha Me hacen eso? Oh ¿Voy a ir a dejar Una de estas o no? Una de invierno Después Estas muertas Zorras No te va a quedar Cool Hija de puta No Mi amor Mi amor Piensa Mi amor Piensa de que Si mi culito Ya no existe Yo como me siento No No voy a poder Hacerte Ni dibujito Ni jugar contigo Nada Nada No No Una zora sin culo No No Mucho problema Mejor no Mejor cuidemos Mi culito Así Fue con cariño Maricón Eso no fue cariño Eso fue maldad Apuesto que te estáis vengando De la vez De que hice De que le dijeran A la A la A la A la A la A la La weá Que había He hecho Con el bizcocho Juliado Lo voy a decir Acá en el directo Y a ver si te va a gustar Desgraciado Te odio Algo me decía Que algún día Te iba a vengar Por esa weá Eh ¿Y eso? Oh De Draco Bienvenido Mi colita Agárrate de los pelos Los pelos son buena onda Excepto el Kirio El Kirio Le cae mal a todo el mundo Porque es malo Y es chueco Es chueco Todavía no encuentro Las mugres que necesito Bueno Yep 100% That ass Fox Bueno Ese Ese ass ¿Qué vieron? Yo venía Para quedarme Pero veo que nadie Hace caso a los nuevos Mala comunidad Sale Bye No Demasiado tarde Ay No Tenemos un ¿Cómo se llaman estos? Un furro dramático Puta O estuvimos así De cerca De tener al fin Un furrito dramático Nos vamos a tener Que conformar con ¿Quién es el más dramático Hasta ahora? Ay Ya que dime Hola Ya que Ya que dime El que estaba hablando Entonces ¿Y el anterior? ¿Qué? Bueno Bienvenido Agárrate de los pelitos Oye Oigan Pero no encuentro Ninguna de las cosas Que necesito O sea Técnicamente Yo me sentencié Sola Solamente por hacer Este directo Porque ahora Todo se le ocurrió Darle al cocho Todos los clips De las hueás Que he hecho Pero son momentos Amor El 30 Te voy a cambiar La vida Cabro Estoy sudando Es que ustedes No han visto El pedazo De mano Que tiene Ustedes No han sentido Esas palmazos Ay Dios mío Ay Dios mío Peor comunidad No soy dramático No No Si eres un amor No Tienen ni idea De la hueá Que me acaban De armar Se suponía Que ustedes Me querían No 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 puede ser No No puede ser Mi amor Mi amor Por favor Piénsalo un poco Piénsalo un poco Por favor Por favor No me rompas El culo Por favor Dios mío Ma Encima Esto está quedando Grabado Se dan Se dan cuenta De la hueá Que están provocando Aquí Ah Se dan cuenta O no Oh loco Loco Estoy sudando A ver Calma Es que no tiene ni idea De cuántas reglas Romper eso No sé No es tiempo De las palabras Ya lo dijiste Todo loco Oh ya me saqué El polerón Loco Les juro Les juro Estoy sudando Es que en serio Ustedes Ustedes no saben Yo cuando les decía De que este hueón Me 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 daba así Mis castigos Y hueá Así Pucha Ustedes se reían Y todo eso Pero las hueás Tienen una mano fuerte Y Y Oh hueón Ya miren Amor 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 Si yo Yo me porto bien Me porto Yen 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 Porque yo tengo Algunas cositas Que puedo hacer Para que tú estés Más tranquilito Y Y Y Y Y Y así Ya no Ya no Estoy enojado No sé No sé Si me porto Yen Si Si hago de que los furros Tengan Eh Eh Directos Con clips Así Donde yo soy buena Y hablo bien de ti Eh 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 Así ¿Me perdonas? ¿Me perdonas mi culito? Podré sentarme Mira 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 que lindas son las sillas Mira que lindas son las sillas ¿Me permitirías sentarme? Por favor Se dan cuenta que estoy suplicando A mi pareja De que por favor No me rompa El Ay Dios mío Esto está sonando muy mal También Dios mío ¿Por qué? Ay Ay Dios mío Ay Ya Miren Ey Tengo un pequeño reto para ti Atrápame un calamar Te puedo pescar Se pueden pescar en el mar por la noche Eso sí Solo aparecen en invierno Ya estoy cagada Ya Tengo que ir a pescar Ay Cállate Milo Cállate No estoy enojado Ya acepté mi destino Tendrías que hacerlo a mí Cucha Cucha Cállate Milo Cállate Milo Cállate Milo Ah Ahí está Mime 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 Ahí marca Les juro que esta weá Jamás la he visto Vino por acá Oh Lo pillé Vaya Me has pillado Lo siento Para ti Para ti Parecía tan valioso Que no pude resistirme Ha recibido El lupa Ahora podrás encontrar Notas secretas Dichas notas Revelan información rara Muy útil La cual podrás revisar En las pestañas En las En la pestaña Colecciones No, no, no Espera, espera, espera ¿A dónde se fue? ¿Se habrá ido para allá de vuelta? Oh, loco Esto es primera vez Que me pasa Qué emoción Qué emoción Porque yo sabía ya Que cada personaje Tendría sus cuestiones Y toda la cuestión Pero no sabía Que había bicho escondido No, qué lindo Tienes que seguir Sus huellas Oh, me lo había dicho Jojo Gracias Pescar calamar Y la weá Oigan Parece que mi coche Ya no Oigan Parece que cuando lo compras Es distinto Yo cuando lo jugué Por primera vez Lo Me enamoré de la Lea Y toda la cuestión Y la cosa es de que Nunca me habían salido Estas cositas Sí Cositas Cositas nuevas Dice Mercado nocturno Y el festival del hielo Eso es lo de menos Pero Por dios Pucha El banana Sigue hablando de comida No hables de comida Weón Que me Me da A ver Calma En colecciones Ya Y las notas Será porque no tengo notas ¿Y cómo voy a saber Que encontré una nota? Buscar notas Ahí está la lupa Tengo lupa ¡Ay! ¡Jojo! El Max se fue Hablemos más de él Dios mío No puedo esperar Al 30 Yo tampoco Mi amor Te extraño mucho Y te quiero abrazar Y dar besitos Porque tú me cuidas Y tú eres bueno ¿Cierto? ¿Cierto? Todos díganle al cocho Cuéntenle Cuéntenle Qué tan bueno es Él es muy bueno Me cuida Y jamás me haría daño No Nunca 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 Jamás Hola Maro La gente se ha ganado La vida Gracias al mal Durante miles de años Yo voy a la tienda Y listo Oh Como que se sintió mal Por hacer eso Volá Pero hay personas Como que se siente ¡Uh! Tengo el libro Has encontrado Libro extraviado La colección de la biblioteca Ha aumentado Vamos a ver Hay personas Que como que se Se inculpan De galeta cuestiones Así como que Oh Antiguamente La gente resistía más Y ahora yo Hago tal cosa Oh Pero no hacen nada Para cambiarlo O sea Si realmente Te sintieras mal Eh Harías alguna wea Al respecto Pero no No lo haces Son unos flojos De mierda Y yo también Y yo también Me quejo a veces De esas cosas De hecho estoy hablando De mí misma Eh Ah No hay una gaviotta Vamos a pescar Vamos a ver Mi tire Y vamos a jugar Les traeré A la banda Putos ¿Hay una banda Putos? Y yo aquí Perdiendo el tiempo Se nos cuida Se nos cuida Ah se va Mi cuello No me di Hay que te voy a dormir De nuevo weón Que agradable comunidad Me quedo El Jackie El Jackie es como Bipolar weón Porque Llegó y fue como que No me gusta Me uno Una wea así Porque llegó Y dijo Que no le gustaba La comunidad Pero aún así Se unió a mis pelos Y luego estaba como Creo que dijo De nuevo Que no le gusta Y ahora dice Que agradable comunidad Es como divertido Weón Pero te cuento O sea Acá pueden pasar Cada estupidez Tanto entre yo Con los furros Como solamente yo Pero el tema es que ¡Sí! No espérate El salmonete 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 Vamos 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 Tengo que avanzar Con la cuestión De la pesca Vamos Por favor Dame algo Dame algo Puta la wea No me sirve de nada Cagá ¿Por qué? Furros Traeré a Shrek Pero weón ¿Por qué? Es que eso es lo malo No me gustó Del cambio de twist Yo antes En la etiqueta Yo le ponía Furry siempre Porque la gente Es como que De repente llega Y luego dice ¿Qué? ¿Son furros? Putos furros Una wea así O pinche furros Y yo así como que Como que Weón No Calmación Algo habían puesto Pero no lo puedo leer Porque estaba pescando Dice Sisu En tu momento Es tu momento De pegarle al Max Ah pero yo El cuello también Le pego Pero le pego Despacito Yo soy más linda Más tierna Para pegarle Yo odio A los furros ¿Qué dice yo? Odio a los furros Ahí iré Ay Dios mío Nosotros aquí No obligamos A nadie A quedarse Pero si te quedas No te aseguramos De que vas a llegar Virgen al matrimonio Weón Al menos No tu mente Ni tus ojos Bueno que estás En internet Cualquier cosa puede salir Este Jackie Pero algún día Pégale duro Y que no se lo espere Si lo he hecho De hecho Ah Me salió Berto Sin esfuerzo Si si lo he hecho Si le he pegado Y de hecho A veces le he pegado Muy fuerte Y el finge De que le pegué Muy fuerte Entonces yo me siento mal Y una vez que yo me siento mal Ya me dice No si es mentira Y O si no Abusa Y me pide cosas A cambio Por ejemplo Me dice Que yo le tengo Que hacer un sándwich Y yo soy tan pajera Que hasta hacer un sándwich Me da como Y pensar De que él me hace El almuerzo Todos los días Pero por qué Me sale ese salmón Si yo no quiero Ese salmón Por su culpa No poder usar blanco En mi boda He vuelto Se fue En algún momento Ay Dios mío No me quiere bajar La pancita Me duele Voy a tener que hacerme Un agüita con limón Me dice ¿Qué? Hola Guapeño Guapetones Me dice furro Y soy una Lombria andante Ah eres como el genie A ver Deme un segundo Que voy a tomarme Vamos a hacer Como un para para Pa 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 Y weá Porque tengo que Ir a hacerme Un agüita de limón Deme un segundo Que voy a tomarme Un agüita de limón Un agüita de limón Un agüita de limón Y me dice Un agüita de limón Un agüita de limón Un agüita de limón Un agüita de limón Gracias. 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 Sí. ¿Y ahora qué tomo? Yo solo tomo agua de vidón. Porque acá no se puede tomar agua de la llave. ¿Que dice ahí? ¿Para qué sirve el... Asterisco si no es para venderlo. ¿Qué cosa? No entiendo. También soy el resuricato Pero también me llaman Dominatrix ¿Qué? No sé de qué están hablando, pero bueno Cocho, me quedé sin bidón de agua, me voy a morir Se cayó YouTube ¿Qué? Ah, este Twitch Que soy hueona Soy un tema, weón Ah, pero me dijeron que lo buscaran en la noche El calamar, así que vamos a buscar El calamar A nivel mundial Esa pobre sorra Oh, hola, menos mal que estamos aquí Quizás que habrá pasado Muchos directos Oye, ¿cuándo tendremos sexo? No sé qué, eso Yo no le hago a eso, yo soy cristiana Ah, Dios mío Nunca pensé que iba a decir algo tan extraño Ah, Dios mío Cómprate las botellas Tres litros O de cuatro por estos días Ay, pero es que eso es gastar mucho Y no me gusta gastar en cosas importantes Solo en idioteces Tú me conoces, amor Tú me conoces, amor Ya ¡No! Estoy tan enojada Te va a pegar el polvo de la zorra Yo ando en Jits No sé qué es eso Ay Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos Que no sea un pepino Es lo único que me importa Que no sea un pepino No No Bueno No es un pepino Pero tampoco es lo que deseaba Mejor gastemos en condones y lubricantes Porque esta noche tendremos sexo desenfrenado ¿Con quién vaya a tener sexo, weón? Ay, no 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 Bueno No, 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 no Kirio Dilo como lo sueles decir tú Dilo como lo sueles decir tú Nada que objecione acá ¿Tú tienes una? Dame mod ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Max está a un paso de matar gente A mano cambiada El Kirios no Pinche bananero Tengo un problema No, 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 no No es así como lo tienes que decir No te haré caso hasta que lo digas como debes decirlo Dilo tuyo, Bart Di tu frase Puta la weá Tengo un problema Para imponer orden Oh, tan rápido Me quieren dar ban No aguantan nada Pinches furros Pero te puedo pasar porno O algo caliente de ellas Si quieres No ban ¿Qué onda? No callo ¿Qué están diciendo, weón? Pero Jackie Si estabas pensando en tener algo conmigo Lo siento Pero yo Mi cuerpo Mi alma Y todo lo de mí Es solamente de mi cojo Solo de mi cojo Así que no No Pero si quieres De premio Como de consolación Te paso al genie Oye Me acabo de dar cuenta ¿Dónde está el tico? ¿Dónde está el tico? Bueno Para empezar No tengo idea Cómo se da eso Kiryo No tengo idea Cómo se pone Así que Tendrías que enseñarme Después Es de laglados Ey ¿Y el tico? De laglados no mientas Zorra No es del cojo Sí, es cierto Es que lagladito Es otro tema Lagladito Es como Ese amor platónico Ese amor Que tú sabes De que no va a funcionar Jamás Pero es que Jamás había estado Después de esta noche Tu cuerpo y alma También será mío Imposible Mijos Imposible Porque están Divididos Incluso Tendrías que luchar Contra Ah, ya me voy a poner Como No sé si han visto Esa serie Bueno, no serie La película de ese weón Que tiene que luchar Con las 12 Creo que son 12 Las 12 exnovias De la mina Bueno, algo así Vas a tener que hacer tú Porque está laglados Está el senpai Está el max Que es el principal Él es el más poderoso De todos Es como el Big boss Sí Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Por favor Solamente quiero un calamar Un solo calamar Yo quiero Dame ese calamar Por favor Dale, dale, dale Me voy Estoy en un jaweón Mientras me daba Daba las comisiones Parte de tu alma Es mía Mentira ¿Por qué todo el mundo Se reparte mi alma? Pues ellos me están molestando No, mentira Pues me violó A tu alma y cuerpo Shusha Shusha Me siento atacada Sensualmente Ah no, sexualmente Estoy siendo atacada Aquí tienes Disfrútenlo Shusha Fanart Qué weá Están subiendo Weón A ver Solo de meticia Voy a mirar Ay sí Es tan lindo Ese que me hicieron Weón Me siento tan cutie Tan cutie Da click en mi nombre Y ponme mod Doy tu nombre Y dice Ver usuario Expulsar Convertir Ahí está Listo Arréglate las olas Por suelta Oye Yo no soy quien busca Esas cuestiones Yo no quiero nada Con este Con este Ser Ah no Verdad que había dicho Que era un gusano Yo no quiero nada Con este gusano O sea Nada sexual No 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 Yo ya tengo un pene favorito Weón Y es muy favorito Ay chucha Ay sí Ay sí Que dice Se lo guarda Te apuesto que me lo da Ja No hay Adie Hinchando Kirios Han añadido Kirios Como moderador Se lo guarda Se lo guarda Oh dios ¿Por qué Seiza El hechizo Así Te apuesto Que me lo deja Pucha Weón Eso está mal Gracias Tía Usted La quiero Y la amo En secreto Y me robé Y protejo Me protejo Su alma Ay que linda La Mei Ahora el Kirio Se subirá El poder A la cabeza Wow Podemos ser amigos Bien Podemos ser amigos Sí Sí Podemos ser muy buenos amigos No Si al Kirios Se le sube la cabeza A lo bajo Nomás Posida Así de fácil De hecho Oye Acá Ahí está Algo pasa Me pide Convertirlo En moderador De nuevo Bueno Que tal Lo mismo Y veré Que se hace El Kirio No eres un guardián De la caja Como para Tener mod Si el Kirios Tiene mod Yo también Quiero mod Ahora el Kirio Aplicará una purga A todos Entonces ¿Cuándo me pasas Tu pack? Mei Me voy a dormir No Mei Tengo Simce Mañana Ay si El Simce A nadie le importa Weón El Simce Es una basura ¿Cuánto tiempo Llevamos? Oh weón Llevamos caleta De tiempo Yo creo que Lo vamos a tener Que dejar hasta acá Porque estuvimos Tonteando caletas Así Con el tema Del chat Y todo eso Para la otra Si es que estamos Tonteando tanto En el chat Voy a poner el chat A un lado Weón Porque Uh Mucho deseo No Ya en serio ¿Cuándo nos Echamos una partida Cooperativa? Eh No sé No sé No sé Por ahora Es con el Kizu No más Porque habíamos prometido Hacer ese Y el Portal 2 Bueno El Portal 2 En cooperativo También con el Kizu Y voy a hacer Uno de cooperativo También en Starbone Con el Kizu Bueno Ahí se ven Furitos Muchas gracias Por estar aquí Gracias por las nuevas Personas que se unieron Y Y Y Y no coman demasiado Cereal con leche Porque sinceramente Se van a hinchar Se van a aguantar A mi ya me pasó hoy día Y se me está devolviendo Bueno Chau Adiós Chau 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 Chau